Amanece en Río Uruguay, frente a Nueva Palmira, la flota del crucero Buenos Aires-Palmira 2013, esperando el abandono total de las embarcaciones que aún están en puerto, frente al puerto comercial de Nueva Palmira. Embarcaciones que están saliendo, aún todavía de la línea de Escollera, y el sol que comienza a amanecer, ya a presentar un amanecer bastante, bastante bonito.